Accidente de tránsito en la Ruta Nacional Nº 3, en el kilómetro 804, cerca de Pedro Luro. El accidente ocurrió, según publica Info Luro, sobre las 11 de la mañana del día de hoy, en ese kilómetro, repito, 804, de la Ruta Nacional Nº 3. En ese lugar, un vehículo marca Peugeot, en el que viajaban un mayor y su hija, aparentemente perdió el control tras morder la banquina, que presentaba un gran desnivel de unos 18 centímetros, como muestran las imágenes que están en pantalla, en relación a la cinta asfáltica. Tras esa situación, el vehículo volcó. Cuando llegaron los bomberos de Pedro Luro, los ocupantes del rodado ya habían sido trasladados al hospital local, y según las primeras informaciones, se encontrarían en buen estado de salud, fuera de peligro. El auto sufrió varias roturas, como muestran también las imágenes, y esto es lo que dio a conocer también la gente del cuerpo activo de los bomberos Luiziano Floco, de esa localidad que trabajaron en el lugar. Repito, a consecuencia, probablemente, del gran desnivel que tiene la Ruta Nacional Nº 3, en el kilómetro 804, desnivel entre la Ruta y la banquina, aproximadamente 18 centímetros, habría sido lo que motivó a que el conductor de este vehículo pierda el control del mismo y vuelque en esa zona. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local, y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. ¡Visitanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma! ¡Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe! ¡El 2 Comunicaciones, Colón 361, Viedma! Metalúrgica Sao Cor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como Sao Cor. O en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. ¡Bicicletería Marcelo! Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos, porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo, 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. ¡Bicicletería Marcelo! Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920476681 al 521532 Parque Industrial Carmen de Patagones La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455 Viedma. Gracias a todos. Gracias por ver el video